Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Bienvenido a mi canal, Andreyita la Costeñita. Y hoy les traigo un nuevo video que yo sé que les va a encantar. Hoy vamos a hacer una de las recetas de TikTok que se han hecho virales. Y espero que les guste, pero antes de continuar, yo quiero pedirte que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que sí, YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y sin mucho bla, 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 vamos a comenzar. En un bol o recipiente vamos a integrar todos nuestros ingredientes. Luego comenzamos a mezclar hasta tener una masa homogénea. Luego que mezclamos bien nuestros ingredientes y nuestra masa nos quedó demasiado espesa, le agregamos un poquito más de leche para que la consistencia no sea tan espesa. Ahora vamos a engrasar nuestro sartén con un poquito de mantequilla y vamos a esparcirlas con una servilleta. Ahora vamos a tratar de hacer nuestros mini pancakes. Ahora yo voy a utilizar una jeringa, en este caso yo me acompaña a eso, o sea, se me hace como más fácil para dejarlo del mismo tamaño. Usted puede utilizar el utensilio que tenga en casa. Y vamos a tratar de hacer nuestros mini pancakes del mismo tamaño. Y así vamos a estar hasta acabar con toda nuestra mezcla. Miren chicos como me quedó tan ricas y deliciosas que se ven nuestras mini pancakes. Ok, ahora vamos por la siguiente. Bueno mis amores, aquí nuestro objetivo es que nuestro café no quede espumoso. Ya les dejé aquí la receta, ustedes solamente sigan al pie de la letra. Aquí el secreto es que la misma cantidad de café se le pone de azúcar y de agua. Para que nos salga perfecto. En los videos de TikTok yo he visto que lo hacen de dos formas. Uno lo hacen con agua fría, bien fría y la otra con agua bien caliente. Y en este caso yo lo voy a hacer con agua caliente. Antes de batir nuestros ingredientes vamos a mezclarlo bien con la cuchara para que se disuelva mejor nuestro azúcar y el café. Bueno mis amores, una vez que tengamos bien disueltos nuestros ingredientes ahora los vamos a batir durante 3 a 4 minutos. Bueno chicos y chicas, una vez que ya nuestro café esté bien espumoso ahora lo vamos a preparar con un buen vaso de leche y unos cubitos de hielo. Miren mis amores, aquí les muestro que tan cremoso nos quedó nuestro café, pero miren que delicia. Para aquellas personitas que aún no han hecho esto, yo les reto que lo hagan, que no se van a repetir. Queda tan rico, tan espumoso. Una cosa que se los digo, otra cosa que ustedes los prueben. Miren, miren mis amores, que tan lindo nos quedó este café espumoso, cremoso. Para aquellas personitas que no lo han hecho de veras, yo les digo hágalo, por favor hágalo, que no se van a arrepentir, van a enamorar. Si tú tienes novia lo vas a enamorar a tu novia, si tú tienes novia también la vas a conquistar si están peleados. De verdad que con esto cualquiera se reconcilia. Bueno, bueno mis amores, esto todo ha sido por hoy, espero que les haya encantado. No se olviden de suscribirse a mi canal y de activar la campanita para que sigan YouTube las veces cuando yo suba un nuevo video. Y así que hasta un próximo video, chao, chao.